Ya son 11 los imitadores que se mantienen en pie en Yo me llamo y en el episodio 67 5 de ellos demostraron todo su talento para poder convencer a Symphony, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, quien se llevó los millones a casa. La imitadora que emula el cantar y la puesta en escena de Ángel Aguilar fue la primera en aparecer en el templo de la imitación y su interpretación del tema, que agonía recibió todos los elogios del trío de jurados, al igual que Karin León, quien sorprendió a la audiencia con la canción Guaro Remis, el cual cantó a dúo con el finalista de la lita y la descarga, Briner Gaster. El cierre de gala de este martes 7 de noviembre estuvo a cargo de Miguel Bosé, el Sol de América, Luis Miguel y la Motomami Rosalía, estos dos últimamente sentenciados a la noche de eliminación junto al doble del cantante mexicano, dejando totalmente atónicos a los televidentes de Caracol Televisión. A las 9.30 seguidores del concurso musical celebraron en la Red X el triunfo de la imitadora de Aguilar, participante que eligió su propio busto para definir la cantidad de dinero que se llevaría para su casa. En este caso, 15 millones de pesos, platica que parece poco comparando con los deseos de una parte de la audiencia que ya le están dando como ganadora en esta temporada. ¿Qué opinan ustedes?